¡Papá! ¡Papá! Gracias. 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 La has visto, no? ¡Vámonos! ¡Vámonos! De momento a ver cómo va. ¡Vámonos Martí! ¡Mandá ahí los dos! Tranquilo, yo entro a la primera, ¡aguanto! ¡Ten miedo al balón! ¡Y Jofre! ¡Vale, vale! ¡Presiona el sac ahí! ¡Presiona la ve por detrás! ¡Hay que ganarla! ¡Y Javi! ¡Hasta el corre! ¡Vale! ¡Y Apol! ¡Os enseño! ¡Hola Juan! ¡Bien! ¡Cades Lucas! ¡Cades Lucas! ¡Tú, tú, tú! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Lucas! ¡Ya tenéis! ¡Claro! ¡Llego ya! ¡Llego ya! ¡Ojo! ¡Presiono! ¡Presiono otra vez! Con el tuyo, Oriol. Ayudas, ayudas. ¡Hay uno solo! Vale, no sale. Vale, es el bote. Luzar, Luzar, Luzar. Tiran Izar. Diego Guillem, al espacio. Tiran Izar. Vale, vale. La línea, vigílala. Cogemos, chicos, cogemos. Ahora sí, ganamos metro. Ahora sí, tenemos nosotros el balón. Vamos, Nizar. Ya, Nizar. Perran, pídela si no. Perran, si estoy solo, pídela. Perran, Perran, más atrás eres pivote. Más, 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 más. Perran, Perran. Ahí, ¿Querés? Puede ser el balón, por favor. ¡Luego! 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 ¡Apresto salida ya! ¡Luego! ¡Abro, abro! ¡Luego! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Volvemos! ¡Puntos! Juntos, Lucas, pisas, más atrás, más, 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 más. ¡Tanky! ¡Calma, calma! ¡Métete por la banda, Axi! ¡Métete a la línea! Tu lateral tapa... tu lateral. Está solo, está solo. ¡Llevo, avanza! ¡Cierra, cierra, cierra! Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Al Axel, rápido Bien, bien, bien chavales, bien A la primera, a la primera y salimos corriendo Estabamos juntos chavales Sigue Sigue Aquí tiene Martí Tranquilo, tranquilo No entra de golpe Mira al medio, Axel, mira al medio Larga, larga, larga ¡Hola! Tami ¡Fuego! Chavo Ferran Ferran 的 ¿Como playing? ¡Ahora! Vien X� Juega más en el medio, juega con ellos Axel Juega más en el medio Que están solos, Axel Con Martí y Javi Vamos para adelante Javi Pídele también que baje No voy, no voy Axel, no voy tanto Mira la banda tuya Mira la banda tuya, Axel Vamos, que es córner Polo Nízar Laterales se quedan Julio, Guillem Fernández frontal, eh Polo, entra Bien listo, Axel 10 El 10 es tuyo Acábalo Vale, vale, vale Venga, vamos, va Estamos en el partido ya Martí, Martí, vete moviendo Vete moviendo Javi, Javi Vamos, Nízar Ganaba posición Martí Pataneo Y... Bien, dejamos que remate Vale, Javi, vale, Javi Ya has tenido, va Bien, Javi, bien Atento, Nízar, calma Calma Tapa tu lateral Bien, marca Bien, bien trabajo Sigue Aguántalo Salimos Salimos Para Martí Sí, 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 sí Sigue Lucas Sí, Lucas, es bueno Sigue tirando, Nízar Entra Ya lo tienes, Pol Sigue Pol Sigue Pol Sigue Pol Sigue, sí, Julio Sí, bien, campeón ¡Ya vamos! Sigue, Nízar Sí ¿Es bueno? Vale, vale ¡Acábalo! ¡Vamos! ¡Bien, Lucas! Albert, Albert Bien puesta Bien puesta Bien ¡Bien, Lucas! ¡Bien! ¡A tu sitio! ¡Venga! ¡Venga, Rafa! ¡Vamos, Votaná! ¡Venga, Rafa! ¡Vamos, vamos, va! ¡Bien, va, va! ¡Hay que ir, hay que ir un poco más! ¡Puta, tío! ¡La puta! ¡Ateneo! ¡Sigue igual, eh! ¡Cero, cero! ¡Atentos! ¡Que lanzo! ¡Iker! ¡Por arriba la banda! ¡Iker! ¡Ves, está atrás con él! ¡La mano! ¡La mano! ¡Venga, Joel! ¡Voy! ¡Mira el medio! ¡Bien! ¡Más! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡No te pierdo, Guillem! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mira el medio, Joel! ¡Joyel, no te metas todo el rato! ¡Ven mirando el medio! ¡Mira aquí! ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡Corre! ¡Lanzamos y salimos! ¡Lanzamos y salimos! ¡Lanzamos y salimos! ¡Dentroles! ¡Lanzamos y salimos! ¡Lanzamos y salimos! ¡Lanzamos! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Guillem! 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 ¡Ellese medio! ¡Vamos! ¡Me muevo! ¡Va uno! ¡Va uno! ¡El 6! ¡El Martín! ¡Calma! ¡Calma Juan! ¡Va solo! ¡Va! ¡Llama! ¡P tas rather ve! ¡Lucas, Lucas! ¡Abri... ¡ stick! ¡Vai a ganarla! la ganó la ganó Marquino y alado el río voy al balón ya lo tienes Marquino la gana Ferran Diego Ferran 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 treu-la Ferran ¡Venga! 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 ¡Gofre! ¡Ferran! ¡Eh, Ateneo! ¡Seguimos igual, eh! ¡Harvey! ¡Aprovecho! ¡Tení! ¡Vamos, esta, vale! ¡Vamos, va! ¡Arvey! ¡Punta! No pasa ni Dios, Alejandro! ¡Eres una bala! ¡Eres una bala! ¡Yo confío en ti! ¡Vale, por eso es Ale! ¡Venga, va! Axel, ayuda atrás, ¿eh? Ayuda atrás ahora. Nos vamos todos, nos vamos todos. Ahora, 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 ahora lo cojo ya, ahora lo cojo ya. Ayuda atrás, pero está la por el lateral. ¡Juan! ¡Venga, Juan! ¡Nuestra! 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 ¡Tira, tira, tira! ¡Nuestra! ¡Vamos! ¡Venga, Mauricio! ¡Venga, Juan! ¡Falta! Vale, vale. ¡Falta, Pola! ¡Venga! ¡Falta, Pola! ¡Falta! ¡Falta, Pola! ¡Falta! ¡Falta, Pola! ¡Falta, Pola! ¡Vay! ¡Falta, Pola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se pone nada de la barrera! ¡Vamos! ¡Venga por aquí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Venga fuera ahí chicos! ¡Es bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venita Ariel! ¡Venga va chicos! ¡No pasa nada! ¡Va! ¡Venga un acuerdo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venita Ariel! ¡Va! ¡Va Taneu! La presiono, la presiono Juan Venga, aprieto ahí, aprieto La ganamos Sí, Ayman Sí, qué pasa, Nízar Vale, vale, Nízar, vale Sí, tío Sí, tío, Nízar, va Volante uno Así, búscala Julián, Julián, Julián ¿Lo tienes? ¡No cogemos ni una! Lucas, Lucas, Lucas Lucas, aguanta un poquito más No, no, no No, no, no Los medios talen que jugar más, eh Pol, Albert, marcas Julián, ¿quién es tuyo? Iu, tuyo Javi, ese es tuyo La gano Diego, Pol Sigue, sigue, sigue Vale Lucas, listo Julián, Julián, mira, Iman Aprieto, 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 Sáchez ¿Y el Aymar? ¡Qué bueno! ¡Y el Aymar! ¡Y el Aymar! ¡Muy bien! ¡Mico, bien! La gano, la gano ¡Deja, deja el monte, deja el monte, deja el monte! ¡Para adiós! ¡Para adiós! ¡Sí, vamos, sí! ¡¡O la frente! Sí, pero el Iker es muy difícil que Marciat aquí ¡Pau! ¡Pau! ¡Pesan festejes en davant! ¿Cuántos gols? No, no, Tinker. ¿Eso es Carado o Racale? Tinker, 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 Tinker. Lleva seis, ¿cuál es de falta? ¿Turdo o diestro? ¡Javi, Javi! ¡Ah, es turdo! ¡Ah, pues! ¡No hay mate! ¡Ah! ¡Vamos, la marca, pa! ¡Vamos, la marca, pa! ¡Venga, chicos, ¡va, vamos, va! ¡Que se puede! ¡Vamos, la marca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¿Sí? ¡Fuera! ¡Fuera ahí! ¡Hostia! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! Balones fuera Sigue, sigue que no sale Sigue que no sale Ataque de rival, no quiero juego aquí dentro Fuera, fuera Sácalo Sí, sí, sí Vale, Lucas, vuelve Marca, Orión Cogemos, cogemos Estamos los tres juntos Gerard, me muevo, me muevo Estamos los tres juntos, va Volve Col, tuyo, tú por detrás Hay que ganarla Vamos ahí, Liu Larga Joder Aló Quila Lo he visto con el play ¿Viste? Sí Sigo presionando el saque Bien Bien, ahora Sigue ¿Para bien? Espero todo el rato Aprieta, aprieta Aprieta, aprieta Aprieta, Aiman Sí, sí, sí Ya su, ya su Aiman, Aiman Aún desmarque Aiman, Aiman, tira la rata Uriol, Uriol, mira Aiman Mira Aiman Mira Aiman Vale, vale Movimiento Estamos estáticos Vamos, va Trajamos los balones Vuelve a ver Vuelve a ver Hay man pivote Guilizar, Guilizar Olvida de ese Calma, calma Por dentro, por Guilherme, pegado Ahora, Guilherme Ya robó Chitio Rápido Dejo el balón y rápido Va Vamos, chocando Va, Guilherme, Guilherme Chitio Uriol, Uriol Guilherme, aprieta más para acá Que de la D Guilherme, Guilherme Con el tuyo ahí Vamos, Guilherme Con el juego No No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La ganamos, la gano, la gano, la saltamos sin miedo, vamos, ya Lucas, tiraniza, tiraniza, llega, 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 ahí la orión, atrás, mira la orión, ya lo tienes, ojo a espalda, ya, 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 más, más, vale, vale, sigue, sigue, partí Javi, lúchala, 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 bien, Javi, coge marca, vamos, carla, tenés que mover el partido, ya lo tienes, vale, ¡Sí! ¡Y a quién, y a quién, tira para atrás! Javi, 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 Javi llega, salta, sara, 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 sara ¡Arriba, va! De cara Claro, llega Lucas Ahí va Pau Bien, Lucas Es buena Vale, vale, vale De cara, de cara Bien pegado Atento, Guillem La ganamos Sigue Vamos, Guillem La G, la G Fue el juego Fue el juego Vamos, Guillem Volvemos Volvemos Venga, hombre Enric Vuelvo Lucha, Lucha Ayman Salta con él Aguántalo Ayman Vamos, Pau Fuerte Bien, Búscala Está solo Aprieta Aprieto Vamos Vamos Hay que ir Vamos Hay que ir Bien, bien, bien Chicos, va Busca una Salimos Vamos Vamos Defensa Ya Ya salimos Pasa Vamos ¿Qué pasa? Córrele Córrele Pájalo Vuelvo Pájalo ¡Vamos a buscarla! 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 ¡Arnau! ¡Entre ellos y movimiento! ¡Vamos a buscarla! 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 ¡Va, tío! ¡Va, tío! ¡Va! ¡Va, hostia, va! Uriol, Uriol, cerca ¡Puta! 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 ¡Para en el sitio! ¡Atentos, de cara ya! ¡Arnau! ¡Va, tío! ¡Va, tío! ¡Pero en marcha! ¡Bien! ¡Vale! ¡Arnau! ¡Esto es en marcha! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Corre Max! ¡Vamos! ¡Llego! 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 ¡Llego más! ¡Pero vamos a ir! ¡Uno viene! ¡Uno viene a ayudar al medio! ¡Sigue Max! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡No tiene nadie! ¡No tiene nadie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lucha, Albert! ¡Bien, Albert! ¡Sí, Barnau! ¡Salvo! ¡Arnau, tira! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, Max! ¡Vá, vete, Max! ¡Vamos! ¡Tira, tira! ¡Llego más! ¡Vale, sitio, Arnau! ¡Pero el tuyo! ¡Alberto, de cerca! ¡Cerca! ¡Bol! 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 ¡Tíralo! ¡Bol, el medio! ¡Apoyamos! ¡Portar! ¡Portar! ¡Portería, portería! ¡Portería, portería! ¡Ojo! ¡Pases tensos! ¡Apretamos Panda! ¡Va! Diego Martín Ya, ya Blegué, la descargo, la descargo, Blegué ¿La tenemos? ¿A qué juego? Ella está solo ese Sigue, sigue Ya hay robo Tranquilo, está solo Ábrete, Joel, vete, vete, Joel, vete Gol, gol Sigue, sigue Fuera, fuera Aguanta, aguanta, aguanta Coge aquí, coge aquí, Pau Ayuda bien, ayuda bien No, no paro, no paro Coge rápido, coge Coge, coge, coge Calvert, otro, otro ¿Qué? Debo portar cuatro Sigue, sigue, sigue Manu, Manu y por ahí jugó Arvin No, no, Brajo no está Apoyamos, apoyamos los chicos A partir de medio campo de juego Sigue Max Vale Vale Vamos pa Víctor, va, vamos, va Vamos, vamos Vamos nuestro partido Javi Vamos, va Gol, marca Marca, coge, marca La mano Más arriba Más arriba Más arriba Alex, antes Vamos Más arriba Más arriba Ya, Ferron Fuerte ¡Mira el medio! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Polla, polla! ¡Oye! ¡Bien probado, Enric! ¡Bien probado! ¡Oye! ¡Iker! ¡Pasa para atrás! ¡No puede ser nada ahora mismo! ¡No puede ser! ¡Vamos a pobiar un poco en medio! ¡Iker, un paso para atrás! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abi, va! ¡No mire! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ahí se puede ver! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Áles! ¡Au! ¡Bien! ¡Marca, marca, ya! ¡Bien! ¡No, arriba! ¡Arrago, arriba! ¡Ay, man, arriba! ¡Dentrás! ¡Por detrás! ¡Por detrás! ¡Ay, man, está en medio campo! ¡Los metemos! ¡Los metemos! ¡Veo gente sola! Iker, quédate el rechace. Quédate el rechace. Ahí, ahí, ahí. ¡Vale, corre! ¡Nada! 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 ¡Vale! 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 ¡Javi! ¡Javi! ¡Ayman! ¡Ponte por medio! ¡A robar todo! ¡Albert! ¡Punta! ¡Vol! ¡Viene uno! ¡Viene uno! ¡Este va! ¡Este va! ¡Vale! 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 ¡Va, Botana! ¡Movimientos por dentro! ¡Abre, Javi! ¡Siga abriendo con el mar! ¡Sí, sí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Fuera! 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 ¡Dale, va! ¡Bien! ¡Es buena! ¡Ayudo, Inkel! ¡Ayudo! ¡Siga! ¡No sale! ¡No sale! ¡Saca, Axel! ¡Saca! ¡La defiendo! ¡La defiendo! ¡Faúl! ¡Sí! ¡A ver! ¡Alex! ¡Alex! ¡Vaya, yo estoy solo! ¡Veo gente sola! ¡Veo gente sola! ¡Veo gente sola! ¡Veo gente sola! ¡Veo gente! ¡Veo gente sola! ¡Veo rappa! ¡Veo! ¡No! ¡Arnau! ¡Más! ¡Veo! ¡Fuera! ¡Veo! ¡La fija! ¡No remata nadie! ¡Segundo palo! ¡Sago un poco! ¡Sago un poco! ¡Pau! ¡Pau! ¡Labro! Un paso a un metro, ¿eh? Adam, José, Sofre. ¡A ti, Martín! ¡Joder, un paso a un metro! ¡Martín! ¡Arcel, ya te puede ser para la banda! ¡Marc! ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡Ayuda! ¡Sigue, sigo! Hay que sacarlo. ¡Bien! ¡Largo, Albert! ¡Largo, Albert! ¡Lacu, Lacu, Lacu! ¡Bien, Bol! ¡Ya lo tiene! ¡Fuerte! ¡Hay que ganarla! ¡Hay que ganarla! ¡Bien! En el sitio va ¡Ole! ¡Sigo! ¡Sigo! ¡Hay que ganarla! ¡Sigo, Max! ¡Baja Joel! ¡Baja Joel! ¡Baja Joel! ¡Chuta! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Los medios! ¡Los frances! ¡Sí, pero ayudarlo! ¡Ayudarlo aquí! ¡Sí, bien! ¡Movimientos por dentro! ¡Movimientos por dentro! ¡Venga, los pies quietos! ¡Estamos quietos chicos! ¡Gíralo, gíralo! ¡Vamos! ¡Eh, Max! ¡Eh, Max! ¡Ven, Gerard! ¡Ven, Gerard! ¡Ven, Vete! ¡Ábrete, Max! ¡Ábrete! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Ah, Max! ¡Sí, por qué es que usted está robando! ¡Vale, te quieren más de... ¡Escarles! ¡Es portaría, eh! ¡No, a uno! ¡A dos, a uno! ¡A tres! ¡Porque privada tenga que ver este loro! ¡Leri! ¡Oh! Su hermano es el de los jugadores. Es igual de los jugadores. Cogemos, cogemos. Mi hermano es guía. ¡Aúdena! A tu no te faría mal. Mira atrás, mira atrás. No puedo pasar. ¡Gol! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien Arnau, bien! ¡Eh, ateneu! Falta mucho aún, queda mucho. ¡Albert, Arnau! ¡Salgo ya! ¡Salgo ya! ¡Salgo ya! ¡La ganamos! ¡Ojo por ahí! ¡Juan! 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 ¡Provenza ya! ¡Ayman por dentro! ¡Ayman por dentro! ¡La ganas! ¡La ganas! ¡La gano! ¡La gano! ¡No! ¡No! ¡Marleu! ¡La gana! ¡La gana! ¡Vale! ¡La gana! ¡Bien! 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 ¡Ya ha salido ya más! ¡Saca, Iker! ¡Saca! ¡Saca! ¡Saca ahí tú, Iker! ¡Bueno, saca tú! ¡Bien! ¡Más! ¡Más! ¡Albert! ¡Falta el mar! ¡Falta el mar! ¡Ferran! Juan Y Juan ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Venga José! ¡Venga José! ¡Bien! ¡Eso es mi niño! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Un o cuatro! ¡No lo ha grabado! ¡Sí, ese sí! ¡Ase sí! ¡Ase sí! ¡No podría! ¡Ha habido un consejo que no podía grabar! ¡Cuáles! ¡Ocho! 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 ¡Miria, me tocó ahí en él! ¡No! 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 ¡Axel! ¡Zaco! ¡Alec! 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 ¡Alec, anda! ¡Fero, pero nos confiamos! ¡José! 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 ¡Qué bien! ¡Vale, Adam! ¡Venga, vamos! ¡Venga, Oriol! ¡Venga, Oriol! ¡Ahí! ¡Arnau! ¡Sí, Oriol! ¡Sí, Oriol! ¡Bien! ¡Eso es, Mar! ¡Ya, Mar! ¡Ya, Mar! ¡Ya, Mar! ¡Ay, Mar! ¡Ya, Mar! ¡Ya, Mar! ¡No! ¡Ay, Mar! ¡Es buena! ¡Cuidada! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Hay que robar! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Ya lo tienes! ¡Gana metros! ¡Busca algo! ¡Busca algo! ¡Sigue, Arnau! ¡Sigue! ¡Vale, vale! ¡Saca, Pao! ¡Saca! ¡Saca, Pao! ¡Saca, Pao! ¡Saca la defensa un poquito! ¡Sacalo! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Adiós! 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 ¡Segundo paro! ¡Sí! ¡Segundo paro, gente! ¡Veo gente sola! ¡Javi! ¡Javi! ¡Síguelo! 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 ¡Javi! ¡Segundo paro! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vale, vale! ¡Salimos! ¡En mesa! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! Cuando saque Juan el largo, ya tengo que sacar a defensa, ¿va? ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos! 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 ¡Aprétalo! ¡Ya lo tienes! ¡Cuántos lados, José! ¡Sí, sí! ¡Ya hay mal! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, vale, ya está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arnau! ¡Arnau! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Sácalo! ¡Vamos! ¡Se va, se va! ¡Ojo! Es que de verdad que no entiendo por qué hace movimiento. En vez de complicarse. ¡Bien, Marc! ¡Eh, chicos, aquí callados! ¡Javi, Joel! ¡Javi, Joel! ¡Javi, Joel! ¡Sin complicaciones! Es que allá la van, va a pasar y luego... ¡Ojo, Marcas! ¡Hoy! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me quedo mirando, va! ¡Calma, Juan! ¡Calma, Juan! ¡Vamos! ¡Vamos, Sebastián! ¡Vamos! ¡Vamos, Sebastián! ¡Va! ¡Va! ¡Sigue, sigue! ¡Va! ¡Va! La defensa, por favor, va, hasta que no piquen sigo jugando, me da igual el resultado, hay que jugar, va. Te lo den a contra quién empate, contra el mar, va contra el pati. ¡Vamos, va! Marcan, va, marcan, va. Al terminar, sigue, va. Diego. ¿Qué es lo Lucas? Bien, sigue, bien, Aymar. Vale, vale, sitio, sitio, aprendo banda. ¡Mífer, el tuyo! Abre, dale, bien. José, ves, ves, José, ves. Adame, es tuyo, cerca, cerca, cerca. Ya lo tienes, ves, 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 fuerte. ¡Vamos a juego, Armin! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!